Música Sí, probando, probando Entonces se oye A ver, se oye Bueno, pero seguramente si guardamos silencio Y yo me expuso un poco A lo mejor lo conseguimos Mientras resuelve Esto de la Bueno, decía Que buenas tardes a todos Gracias al Ayuntamiento Por cedernos este magnífico Espacio que acoge Una vez más una actividad universitaria Que es la inauguración Del curso académico De la Universidad de la Experiencia en Calahorra Creo que sobran las presentaciones Pero por si acaso Permitidme que salude Y os presente A quienes me acompañan en la mesa Mónica Arce Tendría que ser ella Quien nos estuviera presentando A los demás Que es su casa Concejal de Cultura y Educación Del Ayuntamiento de Calahorra Esther Barco Representante del Colegio de Psicólogos Cristina Volado Directora del Área de Negocios CaixaBank de la Rioja Y nuestro director De la Universidad de la Experiencia Urbano Espinosa Están también Pilar Camacho Subdirectora de la Universidad de la Experiencia Francisco del Pozo Y David Estatorre Responsables de la Fundación Todos Ciencias Esenciales Para un programa Y sobre todo Los grandes protagonistas Que sois vosotros Ahora en un espacio Que por contener Una actividad universitaria Es también Parte de la Universidad Y estamos de fría Aquí para En un momento importante Que es la inauguración De un nuevo curso Y que como cada nuevo curso Empezará Y nos traerá Novedades Novedades de la mano De nuevos estudiantes De nuevas asignaturas De lo nuevo que siempre pasa En las aulas de la Universidad De la Experiencia Aunque nos reunamos Veteranos En esas aulas Pero junto a lo nuevo Estarán Algunos elementos Estructurales Que determinan La esencia De la Universidad De la Experiencia En los que todos Creemos firmemente Como es Esa idea De creemos En la educación A lo largo de toda la vida Creemos Que la edad No es una variable Que haya que tener en cuenta Estamos en el lugar Más adecuado Para Celebrar La inauguración De la Universidad De la Experiencia Porque va a quedar impuntado El Centro Joven De la Universidad Y es un programa Que combina La metodología Universitaria Con la flexibilidad De una capacidad De adaptación A los intereses A las necesidades A las preferencias De todos vosotros De todos Y de cada uno De vosotros Y en esto Creemos Creemos Todos los que De una u otra manera Estamos implicados En este programa Y esa creencia Pues permite construir El edificio En el que se ha convertido La Universidad De la Experiencia En el edificio En los que vosotros Sois los elementos Esenciales Y se apoya En pilares Que lo sustentan Y ahí están Como decía La gestión La dirección El profesorado Las instituciones Cuyo compromiso Hace que este proyecto Sea posible Y cada uno De estos elementos Que constituyen Los cimientos De la Universidad De la Experiencia Quieren tener Hoy voz aquí Y en primer lugar Con nuestro director El director De todos Urbanos Muchas gracias Bueno Entre todos Un cariñoso Saludo De bienvenida Y agradecimiento Por vuestra presencia Inaugurar Un curso Siempre Un hito En la vida académica Señala El final De Una etapa anterior Y el comienzo De otra nueva De un periodo nuevo Y en la universidad Como veis Lo hacemos siempre De esta manera Un poco A lo solemne De acuerdo con Un ritual Siempre fijo Que se reproduce Cíclicamente Así de Generación en generación Apertura solemne Inicio de las clases Estudio De las asignaturas Las pruebas Las calificaciones Todas esas cosas La rueda Cada año Gira y gira Y vuelta Y vuelta a empezar Y hoy estamos Vuelta a empezar Pues sí La organización académica Es así Es cíclica Pero el modo alguno Es cíclico El aprendizaje Eso es algo diferente Este El aprendizaje Solo puede ser Pues un proceso Cumulativo De saberes Y de experiencia Porque más allá De la renovación Del calendario Académico Lo que será Será en realidad Nuevo Todo para vosotros Aquello Que va a empezar A desarrollar A partir de este momento De inauguración Del curso Van a ser nuevas Para vosotros Y vosotras Las materias A estudiar Tanto en módulo Como en formación Permanente Van a ser nuevos Los profesores Los de permanente Conoceréis Algunos de manera reiterada Los demás no Pero ni siquiera En mi opinión Eso sería Íntegramente O auténticamente Nuevo Porque Siempre que damos Un paso adelante En el saber En el conocimiento Se produce En nosotros Una especie De renovación De renovación Vital Somos nuevos Cada vez que aprendemos Algo Mucho Seremos más nuevos Un poquito menos nuevos Cada curso somos Por tanto algo más Que hemos ido En el anterior Quienes ya habéis estudiado En la universidad De la experiencia Quienes ya os habéis Matriculado En curso O curso precedente Habéis accedido Al conocimiento De las clases básicas De la realidad Que nos rodea Y con ello Os habéis renovado Que os habéis enriquecido Y a quienes os incorporáis Ahora por primera vez A la universidad De la experiencia Os agradezco Enormemente En nombre de la dirección Esa confianza Que habéis depositado En la universidad De la experiencia Hago votos Para que Desde esta parte De la mesa De las instituciones Y en particular Del sistema académico De enseñanza Aprendizaje Podamos estar O sepamos estar A la altura De las expectativas Que habéis depositado En nosotros Para que discursáis El diploma De estudios Ya sabéis Que se compone De tres años Académicos Este año Se impartirá El modelo 1 Con una programación Ya Que está establecida Y desde que comenzó La universidad De la experiencia En la sede De Calahorra Si bien Ha habido una novedad Y esa novedad Ha sido la de incorporar Una enseñatura Sobre estudios medievales Sobre la historia medieval Que hasta ahora No se había impartido Todavía dentro del sistema Y en cuanto a los que Ya no os habéis diplomado Y vais a seguir Los cursos de continuidad Los que llamamos Cursos de formación permanente La oferta Se ha renovado por completo Como también se renovó El año pasado Con todo ello Con temas nuevos Que esperamos que sean De vuestro interés En todo caso Buscamos que sean Generar cuestiones Que susciten Problemas de actualidad Y que nos permitan Ahondar En la definición Del conocimiento De esos problemas De actualidad En la realidad De lo posible Debido a eso Lo que hacemos Es que mantenemos El mismo nivel De oferta Que el año pasado Tres asignaturas En el cuatrimestre Dos asignaturas O cursos En el segundo cuatrimestre Y también vamos a intentar Abrir Algunas de las clases De los cursos De formación permanente Al resto de la sociedad Al conjunto De la sociedad Carabur De lo posible En conjunto A todos vosotros Los incorporados Por primera vez A los alumnos Ya de veranos A todos Quiero deciros Que vuestra participación En la universidad De la experiencia Enriquece a la universidad En su conjunto Como un instrumento vivo Del cuerpo social Es decir La universidad Es más instrumento vivo Porque existe La universidad De la experiencia Si no sería Bastante menos Vosotros Aportáis mucho Aportáis Ese sentido hondo De las situaciones Y la forma de resolverlos Que es la experiencia Que aportáis Precisamente A vosotros Al sistema educativo Superior De la Rioja Aportáis La exigencia Y el gusto Por las cosas Bien hechas Porque sois exigentes Sois críticos Y a la vez También sois comprensivos Aportáis en definitiva La experiencia De la vida El nuevo año académico No va a significar Una reiteración mecánica De la anterior Esto va a ser un mito Más en un proceso Que va a continuar Quienes estéis comprometidos En ese aspecto Que decía la vicerectora De formación A lo largo de la vida La universidad De la experiencia Os permite Esa posibilidad Cada año académico Es un mito Cada año académico Sentáis Una marca Una marca de calidad Una marca de progreso Y de mejora En vuestra propia Realidad personal Y social Por eso Prefiero O usual usar La metáfora Del trayecto O la metáfora Frente a esa metáfora Del ciclo Que hablaba Al principio El proverbio antiguo Dice El latino Dice En vía Veritas La verdad Está en el camino Que es lo que significa O el camino Es la verdad El andar Es la verdad Y verdad Es la realidad De las cosas La realidad De nuestras estencias Por tanto Caminar En vía Veritas Esto es En la acción En la que nos comprometemos Los seres humanos Hallamos Las soluciones A nuestro yo vital Desde hoy Iniciamos Otro tramo Por tanto De nuestra Y de vuestra Personal ruta Y al año próximo Cuando nos reencontremos aquí Renovaremos de nuevo Ese compromiso De seguir avanzando Pues no hay Meta final En eso De que sintamos Cada vez más Concordancia Entre nuestras aspiraciones Y nuestra realidad Y se contribuye A la Igualación O la identificación Entre aspiraciones Y realidad Aprendiendo Estudiando Desde la organización Universitaria Estamos a vuestra Total disposición Para lograr Esa concordancia En el plano De los saberes Obtened Os animo Os incito A que obtengáis De los profesores Y de los medios académicos A vuestra disposición Todo lo que podáis Os animo Que nos extrujéis Que extrujéis A las personas Que participamos En el proceso De enseñanza Y a la institución A las entidades Es vuestra obligación Hacerlo Y es nuestro deber Aceptarlo Y en eso de deber Nos incluimos Pilar y yo Como es lógico Junto con los demás Profesores O sistema La fundación Y demás Que van a estar A vuestra disposición Así como Las instalaciones municipales Las instalaciones Del instituto Valle Del Cidad Del Cidad Que nos acoge Todo eso está A vuestra disposición Aprovechadlo Aprovechadlo Lo vais a aprovechar Eso estoy absolutamente seguro Porque lo esperamos De todos vosotros O sea Esperamos esa colaboración Esa crítica Y esa comprensión A lo que me refería antes Caminemos pues Hacia el nuevo curso Que luego inaugurará La vicerrectora Y hagámoslo Con un ánimo ilusionado Porque merece la tema Y esperanzado Todos Que todos tengamos Un feliz viaje Hasta el inicio De la próxima etapa Cuando nos reencontremos En septiembre Del 2016 Muchas gracias Nuestro ánimo De la cultura De una nueva edición De la Universidad De la experiencia Un proyecto educativo Y formativo De la Universidad De La Rioja En la que la obra social La Caixa Colabora Junta con el gobierno De La Rioja El ayuntamiento De Calahorra Y el Colegio Oficial de Psicólogos Bueno Antes de nada Saludar A todos los presentes Y agradecer Sobre todo Que estéis aquí Y el apoyo que dais A esta importante iniciativa La Universidad De La Experiencia De la que nos encontramos En su undécima edición Es sin duda Una inmejorable oportunidad De acercarse Al conocimiento Para todas aquellas personas Que por un motivo O por otro Carecieron de posibilidades En el pasado Y el único requisito Es tener aspiraciones De superación sociocultural Y contar Con el tiempo necesario Para seguir Con responsabilidad Las obligaciones académicas Cuestión esta última Que todos los alumnos Cubren con ilusión Y afán de conocimiento Y los datos del éxito Son inapelables 311 alumnos matriculados En la edición del curso pasado 64 fueron en Calahorra Estoy completamente convencida De que el presente curso Volverá a contar Con la participación De un gran número De personas Con inquietudes culturales Y formativas La educación Es uno de los pilares De la obra social De la Caixa Que en 2015 Y ya por octavo Año consecutivo Destina 500 millones De euros A fines sociales Y asistenciales 41 millones Destinados A educación E investigación Incluido El acceso a educación Con programas Especiales De becas Aprovecho este momento Para reafirmar El compromiso De todos los profesionales Que formamos parte Del grupo La Caixa En Calahorra Y en toda la comunidad De La Rioja Tanto en nuestra vocación De servicio A los clientes Como en la contribución Al desarrollo Y al bienestar social De la comunidad Trasladar Trasladarme agradecimiento A todos nuestros clientes Y accionistas Ya que son ellos Los que hacen posible Nuestra obra social Porque sin la confianza Que depositan En nuestra entidad financiera Día a día No sería posible Llevar a cabo Estas y otras Iniciativas sociales Y nos ayudan pues A lograr nuestro objetivo El compromiso social Como fin último De nuestra actividad financiera Y uno de los tres pilares básicos De nuestro plan estratégico Que se completa Con liderazgo Compromiso, integridad Y profesionalidad Para con nuestros clientes Y confianza Confianza que generamos En los clientes En base a una gestión Que prioriza La solvencia Y la transparencia Y claridad máxima En el servicio Reitero mi agradecimiento En nombre del grupo La Caixa A todas las instituciones Que mostráis vuestro respaldo A la universidad De la experiencia Y mi enhorabuena A todos los que tenéis La ilusión Y la aspiración De seguir aprendiendo Y a la vez Seguir enseñándonos Con vuestra experiencia Muchas gracias Al alumnado Y al público en general Desde el Colegio de Psicólogos De La Rioja Queremos agradecerles La oportunidad De permitirnos colaborar Y acompañarles Un año más En este entorno Privilegiado Y aprendizaje De desarrollo Y de crecimiento Tanto en el plano Personal Como social Queremos agradecerles La oportunidad De acercarles El conocimiento De esta ciencia La psicología Con rigor científico Me gustaría resaltar Lo que la palabra Oportunidad incluye De búsqueda De reto Y de esperanza Este proyecto Supone la oportunidad De búsqueda De nuevos campos De aprendizaje De búsqueda De nuevos intereses De nuevos vínculos Sociales Y de búsqueda De nuevas formas De relacionarse Cada uno Con su egoismo El curso De autoconocimiento Y validación De las propias competencias En el área De formación permanente Va a ser este año El instrumento Que les ofrecemos En Calahorra Desde el Colegio De psicólogos Para facilitar Esa búsqueda De mayor bienestar Aprendiendo O compartiendo Experiencias En un ambiente Cálido Acogedor Y participativo Que está basado En el aprendizaje Recíproco A través del cual Nos enriquecemos Mutuamente Decía Víctor Hugo Que el futuro Tiene muchos nombres Para los débiles Es lo inalcanzable Para los temorosos Lo desconocido Para los valientes Es la oportunidad Y en relación Al motivo Que nos reúne hoy aquí La oportunidad De que ustedes Se incorporen O continúen En la vida universitaria Todo un reto Que se atreven A iniciar Con decisión Ilusión Y valentía Lo mejor de uno mismo Brota En un entorno De confianza Y de solidaridad Con los otros Y al entrar En un proceso De aprendizaje A tontos niveles Como este Las oportunidades Se enriquecen Y se multiplican Por ejemplo La oportunidad De cuidarse A uno mismo En un plano Que algunos Quizás soñaron En la juventud Y que otros Descartaron Porque no podían Ni imaginar Que iba a estar Al alcance De la palma De la mano A través de este proyecto No solo aumentan Los contenidos Aprendidos Sino que mejora En sí misma La capacidad Para pensar La capacidad Para sentir Y la capacidad Para comunicar Se adquiere Se adquiere un nivel Mayor de compromiso Que como consecuencia Aumenta la confianza Aumenta la confianza En uno mismo Y en los demás Aumenta la motivación Para vivir con intensidad Todas las etapas Del ciclo vital Así que les agradecemos Que nos den la oportunidad De integrar La psicología Como parte De sus vidas Oportunidad y esperanza Para terminar Están ligadas Las oportunidades Abren las fronteras En el país De la esperanza Si se mira Al futuro Por la valentía Que ustedes demuestran La esperanza De seguir construyendo Experiencias significativas Y gratificantes A través de la universidad De la experiencia Que contribuyan A mejorar La calidad de vida Los convierte En modelos Para la sociedad En modelos Para su familia En modelos Para todos Desde el colegio De psicólogos De La Rioja Queremos resaltar Que nos sentimos Afortunados De colaborar Con la universidad De la experiencia En su compromiso Con la sociedad A través De la educación Educación accesible A toda la ciudadanía Favoreciendo así Las relaciones De igualdad En resumen Nos sentimos Agradecidos De colaborar Con ustedes Y con esta ciudad Comprometida también Con la educación Con la cultura Y las oportunidades Y las oportunidades Aplausos 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 A este nuevo curso De la universidad De la experiencia Deseo agradecer En primer lugar Como no A la universidad De La Rioja Que tenga en Calabora Una de sus sedes Es un orgullo Para nosotros Poder disfrutar De la universidad De la experiencia Así como De los cursos De verano Que se desarrollan Con tanto éxito En nuestra ciudad Les voy a confesar Que tengo un punto Aquí en el estómago Que no me hace estar Cómoda Porque ¿Qué puedo decir yo? ¿Qué puedo decir yo? Ante este auditorio Entre las matrículas De este año Hay señoritas Que me han dado clase A mí Y estoy yo aquí Hablándoles a ustedes Entre ustedes Hay unas amigas De mi madre Que llevan diez años En la universidad De la experiencia Está ella Mari Alicia Marucci Que también son amigas Mías Pero ¿Qué pinto yo? ¿Qué les puedo decir yo Aquí a ustedes? Los que no han tenido Esa oportunidad A través de la universidad De la experiencia O no la tuvieron Cuando eran jóvenes Porque en ese momento No pudieron acceder a ella Han sido instruidos Por la vida Y han aprendido mucho Menudas lecciones De la vida La verdad Así que ¿Qué hago yo aquí? Hablándoles a ustedes ¿Les puedo decir algo? Pues solo se me ocurre Una cosa Que les voy a felicitar Les voy a felicitar Porque han tomado Una de las mejores decisiones Que se pueden tomar Eligen ser universitarios Y ahora les hablo Como universitaria que fui Y no como concejala Tienen por delante Algunos ya lo han vivido Una de las mejores etapas De la vida Volver a la universidad Pero no es lo mejor Que pueden hacer Yo creo que sí A mí me producen envidia De verdad Porque además vuelven Como lo hacen ustedes Con el conocimiento Reposado De las enseñanzas Aprendidas de la vida Han elegido ser afortunados Son unos afortunados Y les felicito por ello Gracias En ocasiones Las mesas de carácter institucional Que están presentes En actos universitarios Y no universitarios Ofrecen discursos En ocasiones Alejados De lo que es El programa Que se está presentando Creo que en este caso Las palabras De cada uno De los que han intervenido Son una pieza Que en el fondo Están definiendo Lo que es El programa De la universidad De la experiencia Mucho más Que un programa Educativo Un programa En el que Como Retomando las palabras De la concejala Que podemos decir Es que Los que participamos En el programa Aprendemos Con los estudiantes De la universidad De la experiencia Recordemos Quienes asististeis Al acto de graduación Las palabras Del profesor Espinosa Que diferenciaba Saber Y sabiduría Y Se refería A los estudiantes De la universidad De la experiencia Con un pozo De sabiduría Por lo tanto Quienes tenemos La suerte De participar Tenemos También Mucho que aprender Es un programa Que transforma Las personas Que efectivamente Nos da Abre un mundo De posibilidades Te cambia la vida Como los propios Alumnos De la universidad De la experiencia Dicen Te permite Desarrollarte Personal Y socialmente Sin requisitos El único Es la ilusión Y las ganas De aprender Donde A diferencia De las carreras O a diferencia De las titulaciones Tradicionales Donde hay una meta A la que todos llegan En este caso De haberla Se la marca Cada uno Y una vez Que la has alcanzado Solo tienes que Marcarte la siguiente Porque lo importante Es el camino Por el que cada uno Discurre Esto es el programa De la universidad De la experiencia Así que muchas gracias A todos Por explicarlo También Pero como decíamos Al principio Estamos en un acto Universitario Con el que da Comienzo Un nuevo curso Y el nuevo curso En la universidad Comienza siempre Con una lección Una lección Impartida Por un profesor Universitario También es un uso Antes de que Empieza una lección O una ponencia Quien presenta Al ponente Habla un poco De su currículum En esta ocasión Tenemos un ponente De lujo Y conocido Por todos Porque es El profesor Espinosa Director De la universidad De la experiencia Todos Por lo tanto Lo conocéis Pero no me puedo Resistir A hacer Un pequeño Recordatorio De lo que el profesor Es para la universidad Muy breve Porque si no El propio ponente Me acabaría Recriminando El tiempo Que consumo Y que por lo tanto El resto De la atención Que uno puede Mantener Al final Pero decía No me quiero Resistir A recordar Algunos De los elementos Que lo definen Ha sido Rector En la universidad De La Rioja Nuestro primer Rector En la universidad De La Rioja Ha sido Durante muchos años Profesor E investigador Y decíamos De broma No hace falta Decir Durante cuantos años Pero Los años Aportan Mucho saber Como vamos A poder Comprobar Me voy a permitir Ahorrar Detalles De esos artículos De esas estancias De esos proyectos Dirigidos Que lo definen Precisamente Como de esos alumnos A los que he enseñado De esas asignaturas Impartidas Pero además De todo esto Su forma de ser Y su experiencia Se unen Eso A unas cualidades Personales Que lo convierten Como siempre Podemos comprobar Cuando lo escuchamos En un gran pensador Y en una gran persona Así que Es un lujo Que sea Como universitaria Que haya sido Mi rector Profesor De la universidad Es un lujo Que lo tengamos De director De la universidad De la experiencia Y es un lujo Que sea él Quien inaugura Hoy Este curso Con una lección Que se titula Gente de aquí En la sociedad romana Muchas gracias Aplausos Entrarme En el tema Ahí tenéis el título Gente de aquí La gente corriente Es un tema Más Uno de los que habéis sido Alumnos míos Aquí en la serie De Calahorra Algún aspectito Lo vamos a repetir Porque No es que haya Pero no he hablado Nunca Ni tampoco había realizado Ningún trabajo Sobre este concepto temático De que pasa Con la gente Con la gente De aquí En la sociedad romana Así que me ha venido muy bien Esta propuesta Que nace De mi colega De los mejores amigos Tentro los mayores enemigos Afortunadamente Afortunadamente Es un placer Para poder estar De nuevo Con todos vosotros Hablando de lo que sé Pues eso De Roma Vamos a ver Cómo pasa Todo esto Ahí Sí ¿Verdad? Bueno Ahí tenemos el Imperio El Imperio Raval Es Es un edificio Político Gigantesco Funcionó Desde que Augusto Hacia el cambio de era Una generación Antes Una generación Después Lo dejó más o menos Ordenado Y alberga Una población De Estimamos Entre 60 Y 80 millones De aditantes La mancha Que tenemos ahí Es simplemente No solo la geografía Sino también La organización Administrativa Pero por debajo Por debajo De esas Esas manchas Lo que hay es Una especie De almazuela De situaciones De circunstancias De grupos sociales De todas Las categorías Y pedoras En el segundo Romano Las diferencias sociales Son muy radicales Ahí Son extremas Incluso En algunos casos Porque a la distancia Entre libres Y esclavos Entre ricos Y pobres Entre ciudadanos Y no ciudadanos Hay que añadir La diversidad enorme De sistemas Económicos La multitud De religiones La multitud O más cientos O miles De lenguas distintas Que se están hablando Ahí Y los contrastes Por tanto En la realidad interna A nivel de calle A nivel de terreno Los contrastes Son extremos Y fueron En principio La realidad Subyacente A ese gigantesco Organismo Al que antes Me refería Vamos a ver Si pasa Le podemos dar También a esta otra tecla Que esta se prevé Dice Bueno El régimen imperial Se publicitaba Como el sistema ideal El punto de llegada De la humanidad El culmen Y era el garante De la paz Y de la prosperidad Generales Ese era el mensaje Y ese es el mensaje Que transmite Este relieve De Lara Pacis En Roma Que inauguró Augusto La madre En el centro Tenemos la madre Tellus La madre tierra Roma Que se identifica Tellus Y Roma Que protege Bajo su regazo A esos niños Que representan A los romanos Y los nutre Con abundancia Y con generosidad Roma pues Se presenta Como un poder Un poder Venébolo Mediante Imprescindible Y hace Formas de autopropaganda O de publicidad Como esta Pero la realidad Era Que no todos los romanos Eran igualmente Nutridos Por la madre Por la madre Tellus En Roma Sino solamente Una exigua Minoría Era la que Se nutría Del estado Y al estado Lo nutría Una inmensa Multitud Del resto De la población La paz Romana La famosa Paz romana De Augusto Ciertamente Era real Hay publicidad En este contenido De relieve Pero también Hay realidad Detrás Pero los beneficios Ciertamente No se distribuían De modo igual En el conjunto De la sociedad No había reparto Lineal De beneficios Así que Vamos a ir Para vosotros Los de la mesa Aquí tenemos La pirámide social Para mostrar Que la sociedad Romana Es muy fuertemente Aristocrática El gobierno Del estado Y el gobierno De las ciudades De las localidades Calahora Era una de esas De una de esas ciudades Quedaba restringido A un grupo Muy limitado De familias Que además Censaban rentas Muy elevadas Y que Con toda probabilidad Con toda seguridad Aprovechaban La gestión pública Para orientarla Hacia su propio Beneficio Además Buena parte De posiesto Fueran pocos Monopolios De los Puestos de gobierno Buena parte De los segmentos De la sociedad Les estaban Vinculados A esta minoría De familias Mediante relaciones De dependencia Relaciones De patronato Clientera La dirección Del estado Como veis Ahí arriba A la derecha Está monopolizada Por el 0,0 Casi 0,1 Bueno Hemos puesto Ahí centésima Una centésima Pero es exagerada Es exagerada Y la dirección De los finales Que es el estamento Local Que lo tenéis Que lo tenéis De abajo Apenas llega A un escaso 0,4% Y también Es un poquito Exagerado Es un poquito Generoso Más que exagerado Diría yo Por eso Esa regularidad Del triángulo Equilátero Falsea La proporción Numérica real Entre minorías De gobierno Y resto De población Esta otra Versión De la pirámide Que veis Que es como Un embudo Al revés Registraría Algo mejor La proporción Real La proporción Numérica Aunque todavía En mi opinión Ese pico Que asciende Hacia arriba Aún tenía Que ser Más estrecho Y más agudo Para que fuera Proporcional Matemáticamente Proporcional A la realidad Es ese cuento De las élites Tan estrecho Que me salió Y todavía Tenía que ser Más En suma Digamos que La totalidad De habitantes Del imperio romano Era gestionado Gobernado Administrado Por menos Del 0,5% Del total De la población Si contemplamos Si le damos Una vuelta A ese embudo Para representar Para representar Las relaciones De riqueza Y la posición De acceso Al sector público Al poder público Que los dos caminan Muy unidos En Roma Veríamos que El 100% Casi Si no El 100% Está monopolizado Controlado Por los segmentos Sociales Superiores Tenemos Un embudo De pie En su posición Natural Funcional Y abajo La inmensa mayoría De la población Apenas Conseguiría Participar De la tarta General De la riqueza Y menos De la tarta Específica De la dirección Pública Los estratos Inferiores Quedan por tanto Marginados De esa realidad Directamente Proporcional Por tanto A riqueza Poder Es Y eso Es un aspecto Interesante Es directamente Proporcionado A la posesión De riqueza Y de poder La información Que nosotros Disponemos Sobre Los grupos Sociales En el seno De la sociedad Romana En la época Imperial Que sabemos Que sabemos De las formas De vida Y de la realidad Y de las mentalidades De los estratos Inferiores De esa pirámide Más bien Sabemos poco Es Y es que Las élites Del estado Y las élites De los consejos Locales Produjeron La casi Totalidad Del material De cultura Que nosotros Reconocemos hoy Como propio De la civilización Romana O sea Sabemos mucho De los pocos Y poco De los muchos Estos últimos Es decir Los muchos Son por tanto Con toda razón Los olvidados De Roma Tal y como Fórmulo En una Acertada Expresión Un investigador Norteamericano Robert Knapp En esta lección Lo que me propongo Precisamente Es visibilizar Algunos De esos olvidados Algunos De esos grupos Sociales Olvidados Por la élite Por los segmentos Superiores De esos millones Por tanto Visibilizar Grupos De esos millones De habitantes Del imperio De sujetos Que sintieron Sobre sus hombros Las cargas Que hicieron posibles Las grandes Realizaciones De cultura Que hoy Admiramos Del mundo romano ¿Quién fue más Eficiente? Podríamos preguntarnos ¿La nobleza Que se hace Portar sobre una litera? O Las gentes Corrientes Que son los que Lo llevan No es una mala Pregunta Un aristócrata Que se preciara De tal Era portado En litera Por un cortejo De siervos De libertos De clientes Y recurre Precisamente A la imagen De la litera Porque simboliza Bien las diferencias Sociales Más aún Diríamos que El plano De las andas De la litera Es un plano Que marca Una separación Radical Entre situaciones Personales Los Arriba Van Los recordados Por la historia Los César Los César Abajo Van Los olvidados Así de Directo Así de sencillo Y aunque esto sea Una simplificación Extremada Porque Puede haber Algún tipo De comunicación Pero En lo sustantivo Es cierto Incluso Ya no es Un plano De separación Radical Entre dos órdenes Entre la nobleza Y al resto De la gente corriente Todavía es peor Porque si alguna vez Las élites Se acuerdan De los De los de abajo De no sé quién Esto es así Se acuerdan De los de abajo Es para Menospreciarlos Cicerón Es vocero De ellas Dice muy claro Lo que piensa Un rentista De la litera Que va en litera Respecto a quien suda Debajo de ella Para poder ganarse El pan De todos los días Ahí lo tenemos Dice El que vende Su trabajo Se vende a sí mismo Y se sitúa Por ello Al mismo nivel Que los esclavos El trabajo Por cuenta ajena Igual a los esclavos Deben recutarse También Abyectos Nada menos Que abyectos Los oficios De aquellos Que compran Al por mayor Y revenden Al detalle Es decir El comercio Los artesanos Ejercen un oficio Vulgar Y la tienda Es algo impropio De un hombre libre Pero todavía Son más bajos Los oficios Que están Por así decirlo Al servicio Del placer Los pescateros Los carniceros Los cocineros Alchicheros Pescadores Perfumistas Bailarines Y los que explotan Salas de pan Así que Bien claro Creo que queda La posición De esa élite Que va a éliterar Respecto Al mundo del trabajo La élite propaga Por tanto La ideología De su superioridad Sustancial Sobre el resto De la gente De a pie Y por qué Lo hace Pues porque Solado ella Posee Una serie De virtudes Una serie De categorías Superiores Que son Los que tenéis ahí Ella posee Virtus Aristocracia Onos Y gloria Virtus Virtus es Excelente Ser Los mejores Los mejores Desde el punto de vista Moral Ético integral Onos Es La ostentación De magistraturas Y de gobiernos públicos Por tanto Que se lee En el mundo romano Como honor Y gloria Gloria es La derivada De las dos anteriores Que se proyecta Hacia el grupo social Para brillar Esa minoría Entre el inmenso Grupo social Y destacar Y destacar en él Con el mensaje De que sean aceptadas Su posición De preeminencia Por tanto Es una proclama Para autolegitimar Su monopolio Sobre el gobierno Y sobre la riqueza Con el significado En el fondo Esta trilogía De Virtus Onos Gloria Lo que significa Desde la perspectiva De las entes Es que No se tiene nobleza Por ser rico Sino que la riqueza De la que disfrutan Es derivada De su Virtus De su nobleza Fijaros Al fin y al cabo Es una especie De aviso A navegantes A gentes plebeñas Que por un golpe De fortuna En un momento determinado Pueden hacer Eso, fortuna Valga la redundancia Y les están diciendo No, no, no Puede ser muy rico Tú que pasas Por ahí por la calle O que te has hecho Una gran mansión Imitando la mía Pero tú no tienes Hinaje No tienes nobleza Eso lo que significa Virtus Onos Gloria Eso nos suena A verdad También A otras épocas Posteriores O debajo De la solemnidad De la toga Lo que hay son Personajes reales Con sus grandezas Con sus miserias Lo mismo Que nos que van debajo De la litera Donde seguramente Había de todo Y no precisamente Virtus O excelencia En algunos de los casos Por eso Marcial Avergüenza aquí En ese último En el último texto Que es un epigrama Del bibliotano Marcial Avergüenza A un caballero Con el siguiente discurso Este hombre Este hombre A quien sigue Una grey De clientes Y de esclavos Y una litera De estreno Con sus cocinillas Y con sus trencillas Ha empeñado ahora mismo En el banco de Claudio Su anillo de caballero Como mucho Por ocho Se es tercios Con los que cenar Con los que poder cenar Bueno Por tanto Es mundo plural Y real Cambiaríamos Si nos vamos a las antípodas Nos vamos al mundo De debajo de la litera Si nos atuviéramos A lo que dice Este texto Que no es más que Un grafito parietal Por algún individuo Del pueblo Escrito En alguna pared De Roma Parecería Que frente al triplete De categorías aristocráticas La gente de a pie En los sectores populares O ponían Otro triplete De categorías Ahí lo tenemos Lo que dice Traducido Dice Baños, vino y Venus Corrompen nuestros cuerpos Por tanto Venga baños Venga vino y venga Venus A vivir Que son dos días Y los placeres Sensuales Los placeres De todo Vino Baños Bueno El amor El sexo Todo eso Bueno Este mundo Popular Este es el del grafito Me refiero Aparentemente vacío De ideales Realmente Pesimista Respecto al presente O al futuro Queda muy bien recogido En estos dos epigramas Que también De narcia Que vuelvo Porque es una fuente Inagradable Para la realidad Popular Que aquí os presento El primero El primero dice Siempre serás pobre Si eres pobre Emiliano Hoy día Las riquezas No se dan a nadie Más que a los ricos A veces Oímos El eco De este pensamiento Todavía Entre algunos De nuestros Conciudadanos El segundo El segundo De los Epigramas Indica Que El reverso De ese fatalismo De ese pesimismo Es La picaresca Y el clientelismo Sería la salida A ese pesimismo Que dice así Júpiter Parece que Marcial Se dirige Al tío supremo De los romanos Dice Júpiter No te enojes Conmigo Como si fuera Un soberbio Como si yo fuera Soberbio Si no pido nada Para mí A ti Debo rogarte Por el César Por mí Debo rogar Al César La cosa Tiene bastante Bastante Sorna Porque viene a decir Que roguemos Por Dios A los poderosos Y a estos Y a los poderosos Por nosotros mismos Porque son los Que tienen las claves De las ventajas Y de las prebendas La realidad será En la clientelizada Sociedad romana Que un sector De la gente corriente Intentaba salir De la pobreza Vinculándose Como clientes A personas A familias A grupos Con alta posición Económica O política Si nos guiáramos Solo por los documentos Que tenemos En esta diapositiva Con estos testimonios Parecería que Entre los de a pie Entre la gente corriente Estaba ausente La ética Del trabajo No hay trabajo ¿Eh? Bueno Pero no debemos Confundirnos Porque ni los Por estos grafitis Populares Ni por los epigramas De Marcial Ni por las sátiras De Juvenal Que también es otra fuente Interesantísima Para conocer Personajes Un poco Estampóticos Porque Bueno Estampóticos Singulares Diría Porque en estos dos autores De Marcial De Marcial Están definidos En forma de caricatura En forma de caricatura Y por tanto Esos perfiles Están hipertrofiados Es lo típico De la caricatura En realidad La gran masa De gente corriente Queda sin destruir A los textos Y la obligación O el interés De esta elección Es precisamente Intentar Descubrirlos La mayor parte De la población Libre De las ciudades Estaba ocupada En trabajos manuales En el comercio En el cultivo De sus parcelas Agrícolas En el servicio A las instituciones Y en otras Tareas productivas Como en todo tiempo También entonces El trabajo Constituye El eje De la existencia Es que no podía ser De otra manera La gente de a pie Dirige su vida Bajo convicciones Firmes De eso estoy seguro Algunas de esas convicciones Están aprendidas O son el reflejo De puro y directo De las convicciones Aristocráticas Pero otras convicciones De la gente corriente Son específicamente De ellas Específicas De ellas Por ejemplo El valor que se le da Y el significado vital Que se le da Y existencial Que se le da Al trabajo La mayoría de la gente Aprecia Y se aferra A su oficio Y lucha por él La mayoría Por tanto De la gente Contradice a Cicerón En aquel párrafo Que habíamos leído De que el que trabaja Se asimila a un escalado ¿Os acordáis? La romana Es en relación Con el trabajo Ya sabéis Es conocido Que la civilización romana Es una civilización Sin tecnología No hay instrumentos Como después De la revolución industrial Que suplan Los procesos manuales De manera mecánica Y por eso Aquel mundo Se diferencia bastante Del nuestro de hoy La jornada La jornada de trabajo Por ejemplo También estaba Muy ajustada A las estaciones Y a los Condicionada Por la luz Por la luz solar La mayor parte Del trabajo De la jornada Se hacía por la mañana Y por la tarde Se trabajaba menos Era un ajuste A las situaciones De vinculación A la naturaleza Que tienen Todos los sistemas Antiguos Aquí Si ya lo he pasado Tenéis unas imágenes De Pompeya Con el Trajín Cotidiano Gran parte De los artesanos En una ciudad romana Con Calahorra Por supuesto Marca mucho El mismo nivel A lo sumado De decoración De actividad económica Que tenía Pompeya Gran parte De los artesanos Trabajan al aire libre Sus pequeñas tiendas Abiertas a la calle Lo que contribuía A convertir las calles En un hervidero De gente Si visitamos Pompeya Actualmente Y la despojamos Mentalmente De la caterva Del tropez De turistas Que nos rodean Entonces Podríamos imaginar En sus silenciadas calles El ruido El dulicio De aquel agosto Del 79 Antes de que Estallara El Vesuvio Y sepultara A la ciudad En un gran manto De cenizas O bajo un gran manto De cenizas En fin La existencia Del común De los mortales En el mundo romano Venía marcada Por la dedicación A la familia Al trabajo Al servicio A la función social A los compromisos Que había golfos Y oportunistas Pues claro Que si Como nos la ven Y donde Y cuando no ¿Verdad? Pero no definen A la sociedad Como tal Eso lo consigue Solamente El trabajo O la gente Del trabajo Estos relieves Funerarios Que tenéis aquí En la imagen Muestran El orgullo Con que sus titulares Dan fe Dan fe Del oficio Que tuvieron en vida A la izquierda Un cuchillero Un ferretero Que se llama Lucio Cornelio Atímeto En su tienda Se la hizo Reproducir En la En la tumba Y a la derecha Un comerciante En vino Se arriba Con la taberna De venda Al detalle Y abajo El transporte Del vino Ambos son Representativos Muy representativos De las capas Intermedias Haciendo público Su éxito Profesional Poseen Estabilidad En su modo Su vivendi Y poseen También recursos Bastante asegurados No son pobres Tampoco son Son ricachones A su misma clase Pertenecen también Otros grupos Sociales Por ejemplo Propietarios Más o menos Acomodados Soldados De éxito Y ciertas Profesiones Que de un modo O de otro Están subvencionadas O financiadas Por las élites O por las instituciones Me refiero A funcionarios Médicos Arquitectos Orfebres Y a profesores Y ya que estamos Hablando de profesores En una ciudad Que ha visto nacer Como esta Quintiliano El profesor De profesores Y aquí Esta escuela O esta De primeras letras Probablemente En orio Magus Se lo lleve Bonito En la actual No hay mal En Alemania Junto al Rhin Dos alumnos Se encuentran ya estudiando Y llega un tercero Que saluda Cortésmente Al profesor Y a los restantes Sírvanos esta escena Como portal Para trazar Alguna pincelada Sobre los docentes Pero el docente Como estatuto social Como posición social En la sociedad De Roma En la sociedad imperial Uno de los testimonios Más importantes Que para este objetivo Tenemos Se halla en Tritium Tritium Magal En nuestro Tritium Actual Arriba A la izquierda Tenemos El texto latino Y a la derecha La traducción Que es lo que dice Ese texto Pues que La municipalidad Tritiense Contrató Al que venía De algún originario De Clunia Al otro lado De la cordillera De la cordillera Ibérica Y cuando tenía Maricón Un salario De 1100 denarios Que es lo que tenéis ahí Bueno Por estudios de gramática Lo que tenemos que entender Es los estudios de secundaria En la antigüedad Hay diferencias Con respecto A nuestro Sistemas actuales Pero por ese modo Podría valer Ese enunciado Para garantizar La cobertura De enseñanza secundaria En la ciudad De Tritium Pues bien Si aceptamos Que el siguiente principio Que salario Y posición social Van de la mano ¿Cuál era la posición De Mermio En la sociedad Tritiense Con ese salario De 1100 denarios Destacaba de alguna manera En el cuadro de abajo Podemos tener Algunas respuestas Estas aproximativas Mirad Ahí veis Como un gestor Superior En la Es que no veo De aquí Bien En la ciudad En una ciudad media Como Tricio O como Calahorra Recibía 400 denarios Por año Pero en realidad Sus tareas Serían compatibles Con su actividad Profesional O con la gestión De su patrimonio Con lo cual Podía tener Ingresos mayores Si pasamos a ver El recluta Legionario Le cuesta El estado De estado Todos los años Simple recluta Recién incorporado Filas 400 denarios Pero a medida Que van pasando Los años De servicio Puede llegar A ganar Entre 3 y 5 Veces más Hasta el momento Del licenciamiento O sea Que un veterano Legionario Puede ganar Tanto o más Que el profesor De gramática De la ciudad De Tricio Si vamos hacia abajo Nos encontramos Con el oficial Básico Del ejército Imperial Que es El centurión La primera escala De los centuriones Ya solamente De ganar 5000 Sestercios Al año O sea Cuatro veces Más que el gramático Y si Nos echamos Al nivel inferior Y vemos Los 15.000 Denarios Del procurador Inferior Del fisco Toda comparación Ya se hace Imposible Subimos arriba En el cuadro El trabajador Medio por cuenta ajena 80 denarios Ese es el nivel Básico De supervivencia O sea Nuestro gramático Gana 14 veces más Que el salario Interprofesional Medio de la época Por decirlo De alguna manera Que nos entendamos En conclusión El neoprobo Llevó Pudo llevar Una existencia Acomodada Aunque Desde luego Sin permitirse Demasiados Dispendios Y ninguna Ostentación Pero formaba Parte de este Grupo De gente corriente En el texto Del texto Ahí hablando Y disfrutaba De una posición social De prestigio Que le otorgaba Respetabilidad Sin ninguna duda Bueno Pero no es Homogénea La gente Esa que llamamos De los de a pie En general Ya veis que hay Muchas posiciones Diferentes Vamos a contemplar Ahora otros grupos Sociales En relación Con la ciudadanía Romana Ser o no ser Ciudadano Era una cuestión De carecer De oportunidades O de acceder A ellas En época de Augusto Y en torno Al cambio de era En los censos Que este emperador Realizó Uno de ellos El de Judea Por ejemplo Dar lugar Al registro Del nuevo testamento Del evangelio Si En época de Augusto Hacia el cambio de era Como digo Había menos De 5 millones De ciudadanos Romanos La mayor parte Concentrada En Italia En ese mundo De 60 o 80 millones De habitantes Que antes había hecho ¿Qué es lo que ocurría? Porque Con el resto De los habitantes Pues es que Después de la conquista romana De los territorios provinciales Estos sus habitantes Habían quedado Reducidos Habían quedado Mejor dicho Excluidos De la comunidad política Pagaban tributo De su misión Y carecian De todo reconocimiento De cualquier derecho Civil romano Por eso Se les llama Peregrinos Algunos de los que habéis Estado conmigo en clases Hemos hablado De este tema Un habitante peregrino Del imperio Y lo eran Como veis Casi todos En época de Augusto Carecía del derecho De propiedad Del derecho de comerciar No podía comprar Y vender oficialmente Así que podía ser Objeto de abusos De ciudadanos romanos Que le compraban Los corderos O trigo A bajo precio Del derecho de testar Y de vagar De registrar a los hijos Todo ese tipo de cosas Por eso La meta más anhelada Para los provinciales Fue alcanzar El derecho ciudadano Esto es una Meno transversal De toda la sociedad romana Durante el siglo I Porque es que Al poseer El derecho romano Al adquirirlo Entonces Sus generales O negocios Ya no podían ser Alienables Por admitrio Unilateral Del Estado Y dependiendo De las relaciones Sociales Que tuviera El personaje Y de su éxito Económico En la vida Podía aspirar A magistraturas A cargos públicos De cualquier índole Y condición Por eso Estas gentes Los provinciales Presionaban Al Estado Para lograr El pleno acceso A los derechos civiles Y lo hicieron Por varios medios Naturalmente Todos ellos Discretos Y constantes Pero porque no Podría haber sido Posible De otra manera En el imperio romano Nada de grandes marchas Como aquella De Martin Luther King Del año 63 Reclamando La igualación De derechos civiles Para la aprobación Afroamericana De Estados Unidos Arriba En la diapositiva Tenemos una inscripción Nuevamente De Tricio Que es así Esta se conserva En la limita De Arcos Y aquí vemos Un matrimonio Con su hijo Que mandan Tallar la tumba Para cuando fallezcan El padre y la madre Se llaman Regurros Y O regurro Y Boutia Y el hijo Se llama Quinto No son Pobres Probablemente Tampoco adinerados Digo que no son Pobres Porque la calidad Del trabajo De cantería Indica que tienen Una cierta capacidad De la calidad económica Pero si Son peregrinos Son individuos Que no tienen La ciudadanía Porque se enuncia Su nombre Con un solo elemento Los nombres De los padres Fijaros De los padres Regurro Se mostraban Como romanos Porque Mostraban Porque Daban Que habían Asimilado Las formas Romanas De vida Eso aumentaba Oportunidades Regurro Sino común A todas las provincias Del imperio romano Por eso Lo que respecta a Hispania Pues unos Quizás un par de decenios Nada más Después De esta inscripción Llegó La integración jurídica De todos Los hispanos Con el decreto De Vespasiano Del año 70 Después de Cristo Concediendo Pues la ciudadanía A toda la población Hispana Que no la tuviera Si pasamos A la banda Inferior De la diapositiva Tenemos Otras dos Inscripciones Entre ambas Hay una distancia De una generación O dos Como mucho La primera Es de Calañas De Huelva Y allí Es anterior Al edicto De Vespasiano Que antes he mencionado Y la segunda Es inmediatamente Posterior Los dos individuos Que se mencionan En cada una de ellas Bueno Los individuos En cada una de ellas Son Paisanos Proceden De la misma Comarca Galáica De Ligna En torno Del río Límia Y Ginzo De Límia Que nos sonará Seguramente Al sur De la provincia De Orense En la primera Tenemos un reburro Casualmente Homónimo Por tanto Del tritiense Y no Y no es Ciudadano Pues bien Se produce El edicto De Vespasiano Los galáicos Devienen Ciudadanos E inmediatamente Transforman La onomástica Y ahí tenemos Al segundo Personaje De la inscripción Abajo A la derecha Otro límico Marco Flavio Salino También indígena También autóctono Pero ahora Es ciudadano Y lo manifiesta Con su triple Onomástica Latina Todos los nombres Son latinas Flavio Salino Llegó a ser alcalde Es decir De un vino De su ciudad Y además Presidente De la asamblea general De representantes De la citerior En Tarragona Esto era un honor Altísimo Que pocas familias Provinciales Podían conseguir Unos años antes Su paisano Reburro Le habría sido Imposible Conseguir Estos ingresos Unos años después A Flavio Salino Le fue posible Porque Había adquirido La ciudadanía El punto final Del problema De la ciudadanía Perdón Es el edicto De Caracalla Del año 212 Como En alguna De las clases Hemos hablado En ese año En el 212 El emperador Decreta la ciudadanía Universal Para todos Los habitantes Libres del imperio Desde ese momento La ciudadanía Deja de ser Un problema Anhelado por la gente Pero también Se ha desvirtuado Por completo Su valor diferencial Su valor de privilegio Y las élites Estas que van Alcina de la literatura Se encargarán De hacer otras formas Distintas De diferenciación social Por eso ya Se escapa un poco Al tema nuestro De hoy Vamos adelante Cambiemos ahora De gente de a pie Y hablemos De los libertos Como he sabido El liberto Es un esclavo Es un esclavo Magnitido Fueron Fueron Porque convivieron Como esclavos Durante años Bajo el mismo dueño Y es que los dos Se apellidan Igual que el dueño Es decir Marcio Marcio él Marcio ella Neo Marcio Era el nombre Del patrón Arriba a la derecha Tenemos el caso De otra pareja De Barcelona Él Se llama Fabio Quieto Es liberto Pero su compañera Vinicia Yucunda Es nacida Libre Y aquí Un matrimonio Mixto Donde No funcionó Como impedimento El estigma Del varón Por haber sido Esclavo Estas situaciones Debían de darse De matrimonios Mixtos Libertos Es decir Ex esclavos Y personas libres Se dieron de dar Con más frecuencia De la que pensamos Abajo A la derecha El liberto Julio Dexter De Conimbriga Cerca de la ciudad De Conimbra Portuguesa Expresa A su patrono Julio Materno Sentimientos De gratitud Por su comportamiento Hacia él No es raro Este tipo De manifestaciones En A la inversa No de los libertos Bueno Digo De los libertos De los libertos Y también conocemos Varios legados Testamentarios De los patronos Que van a garantizar El modus vivendi De los libertos Después del fallecimiento Del antiguo amo Y abajo Finalmente A la izquierda Nos queda Tiberio Claudio Alcibiales Que es un liberto Imperial Es un liberto De Nerón Se dice ahí Que fue De gustato El texto latino Es pre-gustato El que come Prueba la comida Por anticipado O sea El que tiene Que probar La comida Que luego Se la van a pasar Al emperador No sea Que esté Envenenado Y por el agradecimiento Por estos servicios Prestados El propio Nerón Le elevó Luego de categoría A jefe De su casa Privada Al jefe De las instancias Privadas Del emperador Lo presento Porque es un grupo Social Que ha podido Tener a veces Según los emperadores Alguna importancia En las decisiones Políticas del Estado Por su procedería Al monarca Pero no es Representativo Del gusto Del grupo De los libertos Porque ya sabemos Que la corte Y más La corte imperial Funcionan Como una burbuja Separada Fuertemente Del resto Del conjunto social Por tanto Este liberto Nuestro No es representativo Del grupo Si que es Representativo Del grupo Los miles O decenas de miles De artesanos Que son cualificados De pedagogos De comerciantes De servidores De las instituciones Públicas Municipales Y religiosas Y sobre todo Las decenas Y decenas O centenas de miles De silenciosos Campesinos En todos los Amplios Espacios Rurales De Roma El liberto Era un hombre libre Pero como decía antes El estigma De haber sido esclavo Podría Haberle llevado A padecer vergüenza Y ocultamientos Sociales Sin embargo Los documentos No dicen Que en general Tal haya tenido Que ser el caso ¿Por qué? Pensemos Porque el estigma De la indignidad Del liberto Es enfatizado Desde arriba Desde los de la litera Desde la nobleza Y probablemente Apenas Era tenido En cuenta Y funcionaba Dentro De los de abajo Recordemos Ese matrimonio Mixto De Barcelona Que hemos hablado Hace un momento Muchos libertos Se enorgullecían De su éxito En la vida A ver si Los siervos No era su culpa Pero sí Era un gran mérito El haberse sabido Ganar la libertad Esta imagen Que tenemos aquí Si lo habéis Prestar atención A este monumento Ay señor Van a dar lo mismo Ese monumento Es un mausoleo Que un industrial Panadero de Roma Marco Vergilio Eurisaces Que tenéis Ahí un nombre Construyó Justo En la vía Prenestina Justo A la salida Mismo de Roma Junto a esa puerta ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el lenguaje social Que está formulando Este monumento funerario Este gran mausoleo? Hueser Eurisaces Está diciendo Que la indignitas De un liberto Era solamente Una ética Que oponía A la aristocracia Porque La indignitas Del éxito Por el trabajo Resultaba tan legítima O más Que la ética Aristocrática Estaba diciendo Aquí estoy yo A mí no se me reconocerá En la nobleza Por el linaje Pero He sido un hombre De éxito En la sociedad romana Y aquí Abogada Lógicamente Le había ido muy bien En la vida Porque adquirir La parcela funeraria Ahí Donde está eso Y levantar ese mausoleo No estaba Lógicamente Al alcance De todos Los bolsillos Arriba tenéis Una reconstrucción Ideal De como debió de ser Y en la parte superior Hay un friso Son relieves Que lo seccionó Abajo Y Vemos Cómo Hizo Reproducir En risafes Todos los procesos De fabricación Que lo demolían Ya del delgado Fabricación Del pan Distribución Y comercialización Por tanto Es un documento Muy bonito Precioso Para ver Cómo son Los procedimientos Industriales En este gremio De los panaderos Que lo ha sido Así Hasta antes de ayer Con intención De la maquinaria Moderna Los libertos En fin Siempre Este es un aspecto Que creo que es muy relevante En la reflexión Que intento hacer Los libertos Constituyeron Una figura Vínculo En la sociedad En todas sociedades Necesitan Figuras Vínculo Que unan sectores Sociales Que puedan Estar confrontados En todo caso Que tengan intereses Diferentes ¿Por qué? Porque se movía muy bien Entre quienes eran libres Y al mismo tiempo También entre quienes Todavía permanecían En la servidumbre Por tanto Funcionaron Como un interfaz Como un auténtico Conector Entre grupos sociales Esto es una labor Que hay que destacar Sobresanían Los libertos Que tenían Cierto éxito En la vida Por sus habilidades Para sobrevivir Y para triunfar El libertado Típico Es polifacético Es un individuo Socialmente Agispado Competidor De éxito Y además Es un activo Partícipe De las corrientes Sociales De su momento De su entorno Social De los romanos De a pie Pasamos finalmente A otro grupo Y van a ser ahora Los esclavos Todo desconocido Que la esclavitud Fue omnipresente En la civilización clásica En el mundo greco-romano Pero su historia La historia de la esclavitud No narra La Narra mejor dicho La adaptación O los intentos De ludizla O de salir de ella Pero no narra La abolición No hay corrientes Sociales Políticos O de pensamiento Que propague O que proclame El abolicionismo De la esclavitud En Roma Estuvo introducida Durante la república Durante los siglos Anteriores A la era Al calor De las grandes conquistas Territoriales Pero cuando estas Desde Augusto Se van cerrando Entonces empezó A disminuir El número De esclavos En contraposición Lo que fue Es aumentando El número De manumitidos Es decir El número De libertos Por eso En época imperial El grupo De los libertos El que antes He expuesto Tiene tanta importancia Y relativamente menor El de la esclavitud No debían de ser En cuanto al trato A los esclavos No debían de ser Raros Los castigos corporales Séneca por ejemplo En las cartas A Lucilio Se oponen radicalmente A ello Algunos de sus castigos Podían ser extremos Como señala El mosaico Este que tenemos A la izquierda Que en el que Un patrón Está propiciando Latigazos A su esclavo Y los golpes A la derecha En el patrón Golpea un puñetazo En la cara En la mejilla De su esclavo Esta escena Es una escena Que reproduce Un ambiente teatral Es una representación Teatral Probablemente Pero en todo caso Teatro refleja La realidad En las grandes Propiedades Agrícolas La situación general De los esclavos Solía ser Bastante dura Por lo general Y por eso Aquí se producían Los principales casos De huida de esclavos No están ausentes Esas huidas De esclavos También de las ciudades Particularmente Cuando la severidad Del amo Podía ser extrema O el esclavo Percibía Que podía llegar A quitarle la vida Al propio patrón Y entonces Se daban a la huida A la huida Cuando un patrón Un amo de esclavos Sospechaba Que podía ser ese El caso Lo que hacía era Les ponía Un collar de hierro Bien aferrado Al cuello Que en cuya apertura No fuera practicable Y de esa manera Fueran pregonando Por todos Cualquiera que le viera Que era un esclavo Huido Ese es el texto Que tenemos En este collar De antifuga De los esclavos Dice lo siguiente He huido Deténme Cuando me devuelvas A mi amo Fonino Recibirás Un aureo Es duro Del fuerte Naturalmente También había Trato moderado A los esclavos Es imposible Conocer El tanto por ciento De esclavos Que había En el imperio romano Probablemente Bastantes menos O pocos En las áreas Alejadas De la cultura Mediterránea Y muchos más En estas otras áreas Pero así En términos Generales En mi opinión Frente a lo que Se ha pensado Habitualmente El trabajo Esclavo No constituyó La principal Fuerza productiva De la antigüedad romana Y desgobó Menos En la época Imperial Las circunstancias De los esclavos Son muy ricas Son muy distintas Muy ricas Me refiero En riqueza Perdón En diversidad Son mejor conocidos Los esclavos domésticos Aquí en la imagen Tenemos A la derecha Tenéis uno de ellos Siguiendo un banquete Entre los esclavos Más destacados Más hábiles Con mejor preparación Había pedagogos Había médicos Administradores De la riqueza O del patrimonio De sus amos Y buenos Y buenos profesionales Cuando estos amos Eran propietarios De negocios Industriales Artesanales O de comercios Por eso Estos esclavos Que sirven A ese tipo De Que tienen Esos perfiles Profesionales Suelen negociar Con más ventaja La libertad Con sus amos Adquieren La manomisión En fecha más temprana Y son estos Que luego os vemos Libertos de éxito En la sociedad romana Como El famoso Eubilisaces Ese panadero Con el Mausoleo Que antes Habíamos Habíamos visto Es Imaginadnos La esclavitud De época romana Similar a la Esclavitud De los europeos En África O en el nuevo mundo Pero Cierto que hay Algunos aspectos Que son comunes Pero hay otros Muchos aspectos En los que se diferencia Una y otra Esclavitud Por ejemplo En la esclavitud Romana Está ausente El componente Étnico O el componente Racial Totalmente ausente Es que no existe En el conjunto De la historia romana Y además También Es mucho mayor Es rica Es mucho más rica La diversidad De situaciones Y de formas De vidas De los esclavos Antiguos Que la diversidad De situaciones En los esclavos De la época Moderna Por definición El esclavo No tiene Estatus legal Solo tiene Un estatus Natural No recibe Un salario No puede recibir Un salario Un sueldo Recibe Una merces Recibe Una Se llama Una espórcula Para su Existencia Y puede convivir Eso sí Se deja convivir Con otra esclava Sabiendo que los hijos Que procreen Van a ser esclavos Como ellos mismos Y van a integrar El lote de esclavos Del amo La unión De esclavos Se llama contubernio Y los unidos Se llaman contubernales Ahí tenéis El ejemplo De Irene Hija de Valente A quien le dedica Fustiano Su contubernal Este epitafio Funerario En Tortosa La descripción De la derecha Julia Marcia Puso este epitafio A su marido Julio Flaviano Y a su suegro Julio Getúlico Había sido esclava De Flaviano Lleva su mismo Aprendido Que es Julio Julia Marcia Pues le reconoce Como patrono Dice a su patrono Y también marido Amantismo O sea ¿Cuál es la situación Real De esta De esta gente? Vamos a meternos un poco En el Hola O en el semana De la cuestión Marcia Había sido concubina De Julio Flaviano Durante un tiempo Indeterminado Llegado un momento Concreto Ha decidido Constituirla Liberar Constituirla El matrimonio Legítimo Pero primero Tiene que Liberarla Tiene que Manumitirla Y una vez Manumitida Ya se puede Constituir Ese matrimonio Legítimo La hizo Su esposa Se dirá Yo creo que es Un buen amo De esclavos A diferencia De ese que habíamos Visto antes De los golpes O de los azotes Y demás A lo mejor Podéis decir Bueno es un buen amo De esclava Pero de esclavos A lo mejor No lo era Tanto Bueno Hay Yo creo que si Seguramente No era un santo Pero tampoco Era un desalmado Porque tenía Otras opciones Y no las eligió Las otras opciones Es Mantengo Marcia Como concubina Me caso Con una mujer libre Que a lo mejor Me va mejor Y encima Puede ser rica Y aumento Mi patrimonio Pero resulta Que no lo es Por tanto Pienso que no estamos Ante un caso De un desalmado Aprovechado De una esclava Sino ante una pareja De estatus jurídico Diferente Pero en la que hay Es un pleno Y total Del sentimiento Amoroso Que había Comportamientos De amos No ya voy a decir Innobles O violentos Sino Abyectos Aquí tenemos El caso En este Nuevo Epigrama De Marcial Vamos a leerlo Dice Quirinal No cree Que deba Tomar Esposa Aunque quiere Tener hijos Y ha encontrado La solución Que es Peñar A sus esclavas Y llena Su casa Y sus campos De caballeros Esclavos Quirinal Es un verdadero Patre de familias El personaje Quirinal Es caballero Es un ecuestre Es integrante De la nobleza Media o segunda De segundo nivel Del imperio romano Por tanto Como mínimo Gensal Se le reconoce En el censo oficial Cien mil denarios Del valor De sus propiedades Nada menos Quiere tener Hijos Pero no quiere tener Esposa legal Bueno Hasta ahí Todo bien Es que busca El hombre Tiene un corazón Tan gigante Que necesita tener hijos Para realizar En plenitud Su paternidad En absoluto Procrea con sus esclavas Porque La prole Nacida De parejas Ilegítimas Es decir Sin la cobertura Del derecho Ciudadano Esa prole Nacida De pareja Ilegítima Adquiere El estatus Jurídico De la madre ¿Eh? Luego Quirinal Lo que está haciendo Es procrear Esclavos Máquinas de producir Para En sus propiedades Para ahorrarse Miserablemente El El tener que comprarlos En el mercado Esclavos ¿Eh? La sociedad romana Era muy tolerante Con el comportamiento De los Amos de esclavos Respecto a Respecto a ellos Pero en este caso Este caso Rebasaba Todo lo tolerable Y por eso Es por lo que Le frustría De esa manera Tan cruel Tan correcta Marcial En su epigrama ¿Eh? Bueno Otros muchos grupos De gente De a pie Se nos quedan En el tintero Porque no caben En el marco De esta Legión Inmergural Algo habría que decir De los soldados Como grupos De los bandidos Y piratas Que nos hay En algunas comarcas Del imperio romano De los campesinos Anónimos Que son los más Numerosos El grupo De los plagiadores Por ejemplo Bien En una sociedad Y en una sociedad Radicalmente Valoril Como es la romana Pues también Habría que hablar De las mujeres Al fin y al cabo Es el 19% De la población Del imperio Solo en estas En estas imágenes Estoy sugiriendo Solamente Un simple recordatorio Para sugerir Una de esas Dimensiones De la mujer Que es la maternidad En fin La gente de a pie De la sociedad romana Los olvidados De Roma Que decía Al principio Los olvidados De la historia No eran invisibles Estaban por todas partes Claro Eran invisibles Para la aristocracia Era la casi totalidad De la población Del imperio La ceguera De las élites Es la que la situó A esa inmensa mayoría En esa zona De penumbra De la historia Por un desinterés Absoluto Por lo que ocurría Por parte de las élites Por lo que ocurriera O pudiera ocurrir Sobre la vida De todos estos millones De personas En el mundo De las gentes De a pie Nunca surgió Una ideología Del cambio De la revolución Con alcance Verdaderamente social Y por eso Bueno La sociedad romana Nunca tampoco Fue una sociedad De casta Pero por eso También las posibilidades De promoción De los individuos Eran escasísimas Es decir Pasar De un individuo En el tramo De su vida De su posición En un nivel Del escalón social Al nivel superior Era muy difícil Por lo menos Era muy difícil Y intentar Y intentar pasar De abajo De la litera A encima De la litera Y posible En el tramo De vida De un individuo A los unos A lo mejor Algunos Y si Al menos Pasaron Pero por trabajo Y éxito acumulado De varias generaciones Dentro de una misma Dentro de una misma familia Aquellas gentes Por tanto Diferen de nosotros Por la cultura material Que les rodeaba Por las normas morales Por la sensibilidad Política O por las profesiones Y sus posibilidades Pero en otros aspectos No diferían Tanto de nosotros No realizaron Grandes hazañas Con nosotros Tampoco Ni llenaban Titulares de la historia Lo mismo que nosotros Tampoco llenamos Pero si buscaban Soluciones En las relaciones Interpersonales Como lo hacemos nosotros Y gratificación A través De lo Sobrenacional Como lo hacemos También nosotros Esclavos y libertos Peregrinos Y ciudadanos Mujeres y hombres Corrientes Unos relativamente Adinerados Otros Terriblemente Pobres Como en esta imagen De la limosna Que es un pobre Desoluminado Atendido por una mujer rica Prostitutas Bandidos Gladiadores Isolados de fortuna Da igual Todos merecen Ser visibles En los propios términos De su existencia Un poco De esa visibilidad Es lo que he querido Aportar En esta Lección inaugural Muchas gracias Con una magnífica lección Que nos ofrece Somos afortunados Por haberla escuchado Les puedo asegurar Que muchas veces Cuando impartes Una conferencia A quienes te escuchan Les puede gustar Puedes tener Ser ameno Llenar Tu discurso De anécdotas Pero Muchas veces Quienes asisten A esa conferencia Podrían aprender Lo mismo Leyendo Algún artículo O algún libro En el que encontrarían El contenido De esa ponencia Cuando eso No es Casi posible Entonces estamos Hemos sido Afortunados De participar En una lección Casi única Porque La que Hoy hemos escuchado Creo poder afirmar Que como muy bien Decía al principio Hoy se sabe Se sabe muy poco De todos esos muchos Que constituían La base De la sociedad Romana En este caso Y solo lo puede saber Quien ha dedicado Toda su vida A su estudio Y por lo tanto Sabe tanto A la hora De interpretar Las frases Las representaciones Tóricas Arquitectónicas Y eso Escucharlo Lo conviene Lo convierte En una oportunidad Única Tremendamente generosa Por parte De quien la imparte Así que de verdad Muchas gracias Y además Cuando uno Participa En una lección De historia Disfruta Por doblemente Disfruta Cuando la escucha Disfruta Después Recreándose En lo que Ha escuchado Y aplicándolo Cuando ocurre Como ocurre Con las lecciones De historia A lo que Conoce De su vida Hoy Y rememora Algunas de las Cuestiones Que se han comentado En esa lección Y quizás En gran medida Se sienta Afortunado De vivir En otra época De aquella Que se ha descrito Pero también Ve identificadas Algunas De aquellos Aspectos Que deberían Ser historia También Los podemos Ver reflejados En la sociedad Actual No sé No sé Dónde Estará Hoy El sueldo De los profesores Dentro de una tabla De salarios No sé Qué profesiones Ocuparían Los mayores salarios Y cuáles Los más bajos En comparación A la época Rómana Pero en algunos Aspectos Coincidimos Cuando Analizamos La realidad Actual Con una perspectiva Global